Como todos los años, los guatemaltecos mayores de edad tienen que comprar en la municipalidad capitalina su boleto de ornato. Este año se espera que más de 3 millones de guatemaltecos lo adquieran para este trámite. La comuna ha informado que cuentan con los meses de enero y febrero para comprarlo sin pagar ninguna multa. Será la última semana de marzo cuando el boleto de ornato empiece a tener este recargo. También la adquisición del boleto de ornato. Esto se hace durante el mes de enero y febrero, pero normalmente para los primeros trámites del año se necesita el boleto de ornato. Por lo tanto, se acerca la mayoría de guatemaltecos a adquirirlo acá en la municipalidad. Como también está en las minimunis, está en los diferentes bancos del sistema y lo pueden adquirir a un costo sin multa hasta el mes de febrero. Así que tiene dos meses para comprarlo sin recargo. Y será el próximo lunes 7 de enero cuando el presidente de la república, Otto Pérez Molina, dé a conocer los cambios en su gabinete para el segundo año de gobierno. El lunes 7 de enero se dará a conocer los cambios a efectuarse en el gabinete de ministros. Rumores y especulaciones han girado en torno a los posibles cambios y renuncias en esta cartera de trabajo. A lo que el presidente de la república dijo esta tarde, dar a conocer los nombres de las personas que permanecerán en los cargos, incluyendo al nuevo director de Radio Nacional de Guatemala, TGW. Juntamente con los otros funcionarios que pueden ser cambios el día lunes, les voy a dar a conocer a ustedes cómo queda toda esta situación. Con estas declaraciones, el presidente de la república, Otto Pérez Molina, dará a conocer el día lunes cuáles serán los cambios a efectuar en su gabinete de ministros. También se descartan los rumores efectuados en esta semana con relación al ministro Efraín Medina o al nuevo director de la radio TGW. Con imágenes de Raúl Morales, reporto para T13 Noticias, Alejandra Pais. Sectores pro justicia se reunieron en casa presidencial con el mandatario Otto Pérez Molina para presentar un proyecto de registro de celulares. El sector pro justicia se reunió esta tarde con el presidente de la república, Otto Pérez Molina, para dar agilidad al tema de aprobación a la iniciativa de ley para registro de celulares. En la reunión se contó con la presencia del director de la superintendencia de comunicaciones. Más de 30 organizaciones que nos hemos unido para tratar de controlar el robo de celulares, las extorsiones y ayudar a la investigación criminal para el combate de múltiples delitos que se cometen a través de un teléfono celular tarjetero o anónimo. La iniciativa de ley, desde que fue dada a conocer al Congreso de la República, ha tenido un altibajo entre empresas de comunicación telefónica y el gobierno de la república. Pero después de esta reunión se puede dar cambios positivos para dar paso a una posible aprobación. Hablamos con el presidente de la república, él dice que está a favor de la ley, que está seguro que le va a servir al gobierno para combatir este flagelo que realmente tiene de rodillas a los guatemaltecos, evitar las muertes por un robo de celular, combatir las extorsiones que están a la orden del día en toda la república de Guatemala y muchísimos otros delitos. Representantes del Registro Nacional de Personas, RENAP, informaron que presentarán al Congreso de la República una iniciativa de ley para crear un documento de identificación personal DPI especial. Esto para niños de 0 a 17 años. La iniciativa establece que la población menor de 18 años debe tramitar su documento de identificación en el RENAP. El proyecto incluye que a niños de un día de nacimiento a 6 años de edad se les otorgue certificación con fotografía. Los comprendidos entre los 7 a 12 años, DPI color dorado, mientras los adolescentes de 13 a 17 años, DPI color gris, y así cumplir con el objetivo que dio origen al RENAP. Se están informando en las sedes que aquel padre de familia que quiera empezar o iniciar el proceso, se está haciendo un preregistro. Se va a tener un preregistro para que los datos básicos del niño puedan ser ya ingresados. Este proyecto debe ser aprobado, pues lógicamente, al tener carácter oficial, inmediatamente se empieza a activar en todas las sedes del RENAP. El proyecto debe ser aprobado en el Congreso de la República, donde se definirá, entre otros aspectos, si el costo es absorbido por la población o el Estado y la fecha de entrada en vigencia. Se estima que en Guatemala existe alrededor de 6 millones de personas menores de edad, pero será el Congreso de la República quien decida si aprueba o no este proyecto, cuya población debe acudir al Registro Nacional de las Personas para solicitar su documento. Juan Carlos Rodríguez y Dona Luriz Arte, 13 Noticias, Compromiso Más Allá de la Información. Pero expertos analistas manifiestan estar en desacuerdo con la creación de un DPI para menores de edad. La obligación de emitir el documento personal de identificación está establecida para los mayores de edad y sí nos preocupa, por lo tanto, que en un momento determinado se quieran dedicar ciertos esfuerzos a una población que legalmente no necesita este documento. Pero a cambio, ¿qué opina la población guatemalteca acerca de la implementación de un DPI para los menores? Parte de la población guatemalteca cree que contar con un DPI beneficiará a menores de edad. Representaría que todos los guatemaltecos cuenten con un documento que respalde su identidad sin importar su edad. Esa es muy buena idea porque así ellos también tienen su identificación y así con facilidad pueden ellos, los papás pueden estar más seguros para que ellos ya puedan, pues no en cualquier lugar, ¿verdad? Pero sí para que ellos tengan su propia identificación. Es muy importante porque ya que es un medio de identificación para cada una de las personas. Recuerda que a veces en la violencia o cualquier situación que sucede, si no hay una identificación, no sabemos de quién se trata o qué persona es la que ha sido afectada. Bueno, estamos muy bien para que se va actualizando el sistema y me imagino que sea más rápido el papeleo y para cualquier asunto, ¿verdad? Bueno, pues es una buena opción, ¿verdad? Porque así se identifican mejor, ¿verdad? Porque como el tiempo también tan feo que estamos viviendo, pues se confunden todos los adolescentes, ¿verdad? Y para mí se está bien esto. Es así como la población guatemalteca opinó acerca del beneficio que traerá el documento de identificación personal hacia los menores de edad.